Tú me renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños, que me diste paz Y que estuviste siempre cuando te llamé Yo no sé si te busqué Por soledad o por qué una vez me equivoqué Porque se siente mal simplemente Gracias No, no canses nunca y canses de mentir Yo cuando dije amarte no sentí Equivocado, sé que te amé Hoy, en un pasillo que mi vida es Como que se enamoró en el mes Hoy, en un pasillo que me enamoró En un pasillo que me enamoró En un pasillo que me enamoró Por soledad o por qué una vez me equivoqué No quise hacerte mal Yo simplemente lo necesito No, 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 no Pero vamos con Dios. Es imposible de mirar, como quisiera volver a empezar, volver a enamorar, enamorar, como quisiera volver a empezar. ¡Gracias por ver el video!